Con la presencia de los dos protagonistas, el campeón mexicano Julio César Pingo Miranda y el colombiano Ronald Ramos, fue presentada oficialmente la pelea denominada Orgullo Regio. En dicha función, a celebrarse el próximo sábado en la Arena Solidaridad, la pelea estelar será la disputa del campeonato mundial de peso mosca de la OMB. Julio César Pingo Miranda, muchas gracias por estar aquí. Y que va contra un colombiano bastante complicado, que ya peleó con Giovanni Segura, Ronald Ramos. También gracias por estar aquí. Sí, es un peleador bueno, entonces vimos un video que es también eslo, estuvimos siendo un plan de pelea, entonces es de que vamos a poner en marcha la pelea, salimos a pelear inteligentemente y probablemente yo pienso que el normal se dará solo. Que no, que no he podido volver con Giovanni Segura, pero gracias a Dios que tal vez nos sentimos bien y vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible. Gracias. Gracias.